Yo sé que tienes un nuevo amor Y de embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te ladra Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo se pide Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo se perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor, con tanto amor Con tanto amor, con tanto amor Me diste tú, ese marichito Me marchó y yo se perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele